Maldita sea Maldita, maldita, maldita sea Demonios Gibson, ¿qué sucede? ¿Has leído el periódico de hoy? ¿Sabes que no leo los periódicos? Son puras patrañas sensacionalistas Pues eso no hay duda Pero mira Son los malditos Smith y Toledo en la primera plana de los policiales ¿Es por aquello de las joyas? Las malditas joyas Ah, malditos Y no solo eso Van a premiarlos la semana entrante en el ayuntamiento ¿El ayuntamiento, dijiste? Sí Maldito ayuntamiento Y no solo eso Van a transferirlos a la central ¿La central, dijiste? A la maldita central Pues, ¿sabes qué? Al demonio con Smith y Toledo Las joyas, el ayuntamiento y la central Me retiro el mes entrante Y no voy a dejar que los dirbones opaquen mis últimos días en la calle Ciguatanejo, amigo Recuerda Ciguatanejo Somos los mejores policías de las calles Sin importar lo que diga el maldito periódico A todas las unidades cercanas a Aramburi 60 Escucha, somos nosotros Se requiere apoyo de inmediato para los detectives Smith y Toledo Es una situación de emergencia Repito Refuerzos para Smith y Toledo Todas las unidades Oficiales heridos ¿Crees que debamos...? Un momento Creo que primero debería revisar los neumáticos Puede ser Han estado haciendo un ruido extraño los últimos días Pues bien, entonces Reviso los neumáticos y nos ponemos en marcha Oficial caído Repito A todas las unidades disponibles Oficial caído Todas las unidades respondan Agente Smith caído Toledo solicita refuerzos urgente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!